Hola Ay, ay, bro, no Ey, concha su madre Música Poderosa otra vez, que bonito Silencioso 4 The room The room service, ah, que gracioso chiste Concha su madre Ey Cállate Esto técnicamente puede ser un foráneo Promedio en la Ciudad de México, ahora que lo pienso Bro, que más hay por aquí Y no hay noticias Ay, güey, me espantó Miren, ya estoy Ey Bro Sí No son controles de tanque Sí O sea, no son tan sueltos como el Hill 3 Pero, bro, no son controles de tanque ¿Qué? A ver, ¿cómo qué? Ah, mira Es un sueño, así que venga No pasa nada si me cojo un sueño Bro, sí Ustedes se podrán dar cuenta Por cierto ¿Puedo salir siquiera de acá? ¿Puedo? Bro, ya leí de madrazo Si nada más Se rehúsa salir A ver Ah, mira Ni siquiera Ah ¿Dónde está sonando esta madre? Ah, mira Es por aquí A ver Ah, estaba riendo Sí, cierto Porque va riendo Va riendo Ah Buena, soy chucha de la limpieza No deja entrar Soy la chucha Por la chucha Ahí está A ver Ya puedo hacer algo con el Ah, puta No, en la pre... No, bro Me equivoco Ey, ¿qué? ¡No! 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 ¡No, chinga tu madre! ¡No! ¡Sos por chinga tu madre! ¡No! ¡Bro, Jelly! ¡Mira toda la chinga tu madre! ¡Sos por chinga! ¡No! Uy, tienes a ver, compadre Ah, bueno ¿Qué? ¡Ey! ¡El! ¡Chocolate! ¿Digiste? ¿Acaso Henry dijo chocolate? Sí, señor Con o sin giles ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Sorry! Te llevaste mi único alimento Me moriré de hambre Ah, sí es cierto Que la pinche película Del Boss Ponja Y no te olvides Que el final tiene Reggaetón y Trap Ah, sí es cierto El final de Boss Ponja Como que es canónico Que existe el reggaetón Y el trap O sea que por lo tanto Que esta imagen Puede ser... Y ahora hay más Ahora hay más Ahora hay más Ahora hay más Un momento, un momento, un momento Ah, mira Círculo gracioso El coso No puedo abrirla más Cabrones Que miren Menos de unos Menos de un Menos de un 80 ¿Ahorita cuál es de los silencios De tu favorito? Honestamente El 2 Ninguno es un buen juego Así A mis estándares Ninguno es un buen juego Pero el mejor sigue siendo El Hill 2 Fred has jugado Man Hunt Solamente el 2 Por el Morbo Y estaba Pues la neta culero, bro Pero es nada más Por el Morbo Sinceramente El Man Hunt Todos los que lo juegan El Man Hunt Es nada más Por el Morbo Algo absolutamente Importante Que tengo que Compartir con ustedes Las imágenes que verá No sé qué tan duro Está esta madre A ver, déjame ver A continuación Están cargadas De mucha violencia Va, violencia culero Si usted no quiere ver Este reporte meridiano Está a tiempo Si se atreve Bienvenido Usted A ver, culeros A ver, a ver Esto va a ser fuerte Esto va a ser Esto va a ser fuerte, culeros Esto va a ser fuerte La mirada de Toño Queda hipnotizada En unos cuantos segundos Sus pulgares Empiezan a cobrar velocidad Tu cabeza Se ha transportado A un lugar Que no es real Pero que existe Incluso tiene Los minutos contados En cualquier momento Lo pueden matar El juego lo empezamos A restringir Porque Eric De repente Empezó con unas pesadillas Y este No me quiero dormir solo Y rollos así Y ahí fue cuando dijimos Oye, qué onda, ¿no? Y obviamente Nos dimos cuenta Que esto era por el juego Este 8 Me da pesadillas, jefa Mi mamá lo deja ver Master Lechero Porque tengo pesadillas Porque me da ansiedad, bro Una madre de familia comentaba Que llegó a comprar un videojuego Para una niña Su hija Y pidió un juego adecuado Para 6 años Y dijo Por favor Que no contenga violencia Y entonces De la tienda Le explicaron A ver Todos tienen violencia Bro, eso es lo que yo hago Cuando estoy editando Cosas en el Camstasia Los videojuegos hicieron Su aparición A finales de la década De los 70 En los Estados Unidos Aprender a respetar De eso Desde entonces Son cada vez más sofisticados Más agresivos Bro, agresivo A ver Agresivo, agresivo, agresivo ¡Oh, no! ¡No! Oye, Juanito Voy a hacer la tarea, mijo No, chilla tu madre Vieja pendeja ¡Juanito! Jamás me habías hablado así ¿Qué te ocurrió? Eras un niño tan bueno Mamá Es que acabo de jugar El centipede, jefa ¡No! Era un niño tan bueno Para algunos psicólogos Como Aurora A ver Los videojuegos causan adicción A ver, Aurora Y el uso desmedido Puede ocasionar depresión En los niños ¡Ah, mira! No es échale ganitas No es, no es No esto es triste, bro No es Ya no juegues Ya no juegues Nintendos ¡Qué pinche gran idea! Muchas gracias, compadre El músculo de estos dedos Se inflama a tal grado Que los pulgares se rompen Ah, mira brad carrie este cabrón de donde salió usted tiene el control de sus hijos usted tiene el control de los juegos por primera vez hechos meridiano y lo que callamos las mujeres hemos hecho un trabajo conjunto dónde está 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 ahí quítate ay cómo chingas en serio como chingas muere pero fred un reseñador me dijo que los controles de tanques son para hacerte sentir indefenso muere de basado pero el que el que diga eso en serio el que diga eso es que ven que de verdad que me enoja me enoja menos me enoja de mes demasiado cuando me define los controles de tanquecito en cualquier cosita no es porque así lo tuvieron que hacer no había de otra si bro no había de otra que no haya de otra no significa que esté bien hecho ponle motos para quitar el control de tanque hay un monte bombas de bomba esponja el recién 4 bombas de bomba esponja sólo sé que si tiene un chingo sólo me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo mucho muchísimo men la la maravillosa época de lo que no en la que todo todo el mundo tenía avatar al al lion con traje y un contraje avatar de todo el mundo era básicamente el señor lo que en lo que ayeron visita lo que en no sitio esto técnicamente es lo que no sí a ver a ver a ver a ver a ver ahora que lo pienso men ahora que lo pienso de dónde de dónde será el haber un momento un momento picado del océano a ee 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 ubicado en el océano atlántico lo que en dos y es una isla ciudad ficticia creada por los lo que enteros aunque igualmente se le considera por ellos un país este es el lugar donde se cree que viven la mayoría de ellos se puede caracterizar de este concepto que tienen es que no ven a la ciudad como otros lo que enteros o sea llena de caos diario los símbolos nacionales son también llamados símbolos patrios de lo que en los sitios son tres la bandera el escudo y el himno nacional pero esta es la verdadera música cultural a ver música cultural música desde el descubrimiento de lo que en lo que en do aislan los hermanos esperanza y artur rosen ya habían pensado una bandera para poder clavarle en la tierra que ellos descubrieron y hacer de ella una nación la historia de la bandera de lo que en dos sitios es un tanto diferente a la de otras naciones ya que sus colores no representan necesariamente lo que muchas otras esta tiene un dice a ver cuál es la bandera este es el himno a ver 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 funfag el día de hoy han subido dos vídeos de mi llegada a lo que en dos sitios aún no ha muerto ese a en serio a ver qué qué hace el test que nos deja el avión espérate a mierda si supieras cuánto pesa esta madre a ese hija de hecho me en la maleta para comprarme un canal y comida luego leeré las revistas así cierto me recuerden 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 el canal es básicamente tú es básicamente una propiedad en la que vives cuánto falta pero me 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 concha su madre hace cuánto no escuchaba el efecto gracioso hoy bro a dónde se habrá ido esa loli a ver esa loli bro conches más lo que en de su máxima capacidad no es bueno señora esto su hijo es puto mi hijo no es puto nada más era para recordar de que todo esto podría ser locuendo city yo descubrí el sony vegas por un vídeo de locuendo city muchos le hicimos lo menos de la mitad del juego conches madre conches madre a ver a lo del ser y finalmente gualfa gualfa duramen sí aquí debe ser el tipo que juega videojuegos en la nota pone 205 siempre está encerrado en su apartamento parece tener extrañas aficiones oí decir que grabó la paliza que richard le dio a mike palberguesas cabrona listo por haberte dado cuenta todo este regalo a ver a ver que me da que me da el seris vamos a ver dónde estaba la pendeja de rachel me rachel 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 a ver por aquí había un cuarto que tenía puras pinturas si no me acusieron recuerdo dónde están se veía muy cerca man tiempith técnicas de quinta 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 de que está a ver ésta es aquí es aquí quítate a bien al fin lo encontré No hay nada ¡Oh! ¡Sí! Tónico es gratis, perfecto Huevos ¡BarniGómez.mp3! ¿Qué más me queda? Me queda por aquí adelante ¿A qué hora se encuentra un pendejo círculo, men? Saca de los grotes al bebé Ok, ¿debo admitir que esa madre sí me spookeó? Esto se convirtió en Inception tan pronto que ni siquiera me di cuenta, men No me chinguen A ver ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡No! Misión de escolta ¡No! ¡Por la chucha! Lo chistoso es que en World True De 7 horas Aún no llegas a la mitad Por la chucha Mate ese juego No bro Que la chucha Si no va a ganar El pendejo juego Quieren que el pendejo juego gane Yo no lo creo Ven para acá Ven para acá La recoche tú ¡Pero pégale por la chucha! Perdimos media vida en eso Culeros El Half-Life Ahí está Entonces Dash En los modos La lechera es la nueva waifu Del canal ¡No! ¡No! ¿De cómo se están hablando bro? No, 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 no ¿Ya han empezado A poner cochinadas bro? En serio Por favor no lo hagan ¡Ailín! 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 ¡Ailín por la chucha! Ven para acá A ver Pendeja Ven para acá ¡Ailín! ¡Ailín! ¡Ya! ¡Ya! Al fin Perfecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias con tu... ¡Ailín! ¡Para acá! ¡Ailín! ¡Muébalas! 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 ¡Ah! ¡Ah! Sí es cierto Tengo que estar Entonces lo de la moneda Regresar para... ¡Me encanta el backtracking! ¿Estás enojadito? Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Nada más está bien A ver ¿No quieres jugar otra cosa? ¡No! ¡No! No, 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 no Les dije El pinche juego va a ganar ¡No quiero que el juego gane! No quiero que el juego gane ¡Ailín! ¡Ailín! ¡Muébala! Ven para acá Ven, sígueme Pendeja Sígueme para... Ok, vamos a ver Más o menos Según la otra vez Que había visto Estábamos como por la hora Tres y media La última vez que checamos Bueno, la última vez Que yo chequé Más bien ¡A la reconche tu madre! Vamos apenas en ¡A la mitad! ¡Men! Te tomas un descanso ¿Eh? Y eso sería buena Eso es buena idea, men A huevo descansito ¡Bien! Ok, eso es factible, culeros Digo, el silencioso 2 También lo dejamos Como por meses Para que dejamos así, bro Así que eso Pero yo creo que sí, bro Yo creo que sí Yo creo que sí Me permite un momento Vacaciones del silencioso, bro Porque la neta ya me tiene Hasta los huevos este juego, men Pero me rehúso a dejarlo Porque eso sería Admitir que el juego gana, men Y no quiero hacer eso Pero pues eso, chicos Entonces nos estaremos viendo Para el lunes Recuerden, el lunes Tenemos este Tenemos el resi El miércoles tenemos Lo que me salga de los huevos Y el viernes Tenemos ya nuevo juego, culeros Porque ya me harté del Del heel Así que nada Entonces nos estaremos viendo Hasta la otra semana Si, hasta la otra semana Y pues eso Entonces se la lavan Se la cuidan Y pues eso Bye Nota Silent Hill 4 Murió en el camino De vuelta a su planeta Hoy no hay meme Pero sí Continuación del meme De la lechera Como proveedor de la leche Cuando soy creador de patos Me esté en la lecherona Diez lonos putas Ey, bonito Sí, bro Bonito Bonito Esto sí es bonito, men Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bonito Poderoso, men Poderoso Poderoso el minti, compadre Igual Gracias Gracias, compadre